Bueno amigos, estamos de regreso en... Resident Evil Oigan, no me había dado cuenta que ya no me sale la marca de Windows ¿Por qué no me sale? Oh, es que no sé si... No, no sé la verdad por qué no me salga No sé Pero bueno Estamos en el capítulo, creo que ya final amigos No, me está mandando ¿Qué pedo? ¡Ay cabrón wey! ¿Qué pedo wey? ¡Cualo mierda! Bueno amigos, ¿alguien sabe qué es eso? Me dice, por favor, porque no sé Hay uno de esos cabrones, ¿verdad? Ya wey Ahí viene, ahí viene, ahí viene Venga perro, acércate No me hagas miedo No Ole puto Ole puto Ole perro Vamos a lanzarle una granada al perro Ole Ah, no le pasa nada wey Bueno, una de estas Vámonos perro Ahí está Me recordó al wey de 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 Terminator Este, hay un juego de Terminator Aquí en Steam Si quieren que lo juegue Díganme en los comentarios Y me lo compro Nos lo compramos Y le hacemos el Bueno, no sé si Es que no sé de qué tal te va Hacemos gameplay, ¿no? Ok Ay, se acaba la música fea, wey Ah, no ¿Habrá otro? ¿Habrá otro? ¿Habrá otro? ¿Habrá otro? Ok Ay, wey, miren Una cabeza ahí, wey Entonces en la bolsa de allá Era algún wey A lo mejor, ¿no? Y lo matamos No No sé, chaval No sé A ver A ver, ¿qué pedo? Ahí está Espérame un tantito Déjenme le bajo Al celular, ¿no? Para que no lleguen A los mensajes Castrosos Ahí está, vamos a entrar Ok, escucho un wey De chispas Uy Vamos a bajarnos Ok, nos reciben bien Hay algo aquí Hay premios Mmm, guácala Hierba Capítulo final, amigos De la serie Hoy es Hoy es día 11 11 Y ahí wey Es aquí Que al parecer No me han visto Pero Vamos a aprovechar Ah Ok Ok Uy Está muy cerca Ese perro Oh Vale, puto Venga, venga Sin miedo Joto Ah Por fin Por fin Se murió Bien No No Oye Vámonos Muerto Hay uno Ahí viene Vamos a lanzar Ahorita esta Ahora Como nos vamos a robar Las balas de esta Ahorita Banda de perro Muerto Ahí está Vamos Rapidito Ok Escucho Wey Balas No No Puto Venga Una Dos Bien Vamos a agarrar las cositas No se murió Ese perro Madre perro Muerto Muerto El capítulo pasado Los bueyes de metralleta Me hicieron la vida imposible Porque Me mataron una vez o dos No me acuerdo Uy Pinche perro ¿Vieron ese bala? ¿Ese disparo? Disparo Salvatruchas Bien ahí Bien ahí Me encantó ese tiro Me la bañé Ok Planta Bien Se viene el final Se viene el final Ok Ok Ocupo la tarjeta O algo así Dinero Ok No Ok Balas Balas Bien Tres Está bien Está bien Es que me gasté ahorita Ok Van a salir Van a salir Más cabrones En lo que yo recuerdo 25 balas También Abrimos Dinero Y ahora me han salido Serpientes Eso sí Ok Esta parte se va a poner buena Ay pendejo Abrimos Abrimos Picamos aquí Ese perro Qué castroso ¿No? Ahí vienen Nos entricharamos De aquí Vámonos No están wey Voy a la di Vale Era planeado Amigos No Está bien No Uy wey Hay uno al lado Escuché cambios audífonos Uy la tarjeta Aquí está Bien No mames Le disparé a ese perro No mames Falló la patada Uy amigos Estamos en peligro Estamos en peligro Porque ya nos vamos La ver La Ay Vale perro Vale perro Ah Vámonos Vamos Vamos a Vamos a Vámonos Vámonos Muélete perro Con la cabeza Para que ya se muera Ah no Venga levántate Ok Lo hemos matado Vámonos rapidito Ok Ok es por aquí Bueno por aquí no era Por acá Vamos a poner la tarjeta Y ahora si vamos a picarle otra vez el botón Si Vámonos Oh no me acuerdo No me acuerdo que seguía No me acuerdo Si no creo que si Tengo que picarle A ver Si ahí está Excelente Ah ching Ahora que wey Ah aquí había otro No me acuerdo No me acuerdo No wey Donde está No me digas eso No me acuerdo Que quede ser wey Oh aquí había otro botón Ah mira Y había entrado aquí wey A ver si lo voy a dar a Ashley Porque yo no lo voy a ocupar Ok picamos Vámonos de aquí Hemos Abierto La salida Ni siquiera vi donde era wey La pinche salida Ah era para acá verdad Si era aquí Ah si si era aquí Vamos Vámonos Ay Vamos a ¿Qué desechamos amigos? Tengo muchas ganadas Vamos a ver si hay algo por aquí Bombe Balas Uh Oh Uh oh No me apegat Me apegat Ah, bueno, el Ibaran son una bomba Azul, pero Solo es uno, así que no pasa nada ¿Cuántas balas tengo? Ay, güey, me estoy gastando las balas Bueno, ya las voy a ahorrar, amigos Ok, parece que es todo Uy, uy, uy Ay, no me acordaba de esa parte Un cortito, excelente, me voy a callar Para que escuchen Ay, pensé que iba a activar botones Eso Leon, ahora Leon, ahora Leon, ahora Ay, güey, puso las balas del perro Move Está confiado en el güey Oye, perro Ok, se ha cerrado No puedo ir por aquí Ok, obviamente no puedo ir por aquí No hay nada que agarrar Bueno, se abre Ahí está Uy, cabrón A ver, no me acuerdo si me falta mucho, la verdad A ver, no me acuerdo que ya iba a acabar A lo mejor ni es el último capítulo Leal, leal, es decir, cierto Notas de Luis, parte 5 Desde las etapas iniciales de la investigación Hemos intentado encontrar una manera práctica y segura de Extirpar a la plaga Resulta irónico que el objetivo de esta investigación Haya resultado ser el intentar evitar que las plagas pudiesen extirparse fácilmente de las personas infectadas En lugar de lo contrario Finalmente, descubrimos que las plagas podrían extirparse mediante la exposición a una radiación especial El único inconveniente de este método es que resulta tremendamente doloroso como la plaga se... Bueno, lean ustedes porque me dolió la garganta Ay Bueno, listo Se me metió la plaga en la garganta, güey Listo, vamos a hablar con este güey Ok Vamos a hacer algo No A ver, carga capacidad No, 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 no Capacidad No, tampoco Rifle Bueno, este sí Uy, güey Vamos a venderle a ese perro Este? Mierda la fe, también una bebé Vamos a ver Vamos a ver nuestro inventario Vamos a Vamos a Vamos a Mirarlo con este Este le iba a dar vida a él, pero en ella no Vámonos así mero Y no hay máquina de guardar, güey, ¿por qué no hay máquina de guardar? Uy, ya Vamos a chanzarle algo ¿Se queman estos? Ah, sí Vámonos Vámonos No, seas mamón Vente, vente, vente Minchale y mensa, güey, se queda ahí Casi me la matan Ay, vamos a darle Ashley Casi me la matan, perros Vamos a ver si por aquí no hay algo No, no hay nada Ah, hay una puerta aquí, güey Ok, no sé que va a haber dos puertas Ok Oh, está cerrada, güey Ok, es para allá Está cerradinha Ok, nada Oye, esta parte me parece a la Resident Evil, la de Lo primerito Digo, ya al final de Resident Evil Remaster De la serie que les hice también Ok, no me acuerdo que hay que estar aquí, güey Pero vamos a explorar, ¿no? Venimos de aquí Ah, ok, era donde Ah, ya Era donde liberamos a la Ashley Ni joyas hay, eh Estamos ya al final de este episodio Digo, juego Más balas de Magnum Oye, ¿qué tenemos que hacer aquí, güey? No me acuerdo No me acuerdo, güey A ver ¿Tenía por aquí? No 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 A ver No me acuerdo, eh No me acuerdo A ver, ¿eh? Por aquí No Parece que no Vámonos en... Ay, güey Bueno, vamos a la otra puerta, eh A ver si se abre Oh, 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 oh Ya Ya entendí A ver si no me mata ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sí Ok Aquí no va nada Vámonos Quitándome más el bicho Se me hace que no va a ser el capítulo final, amigos ¿Cómo te sientes, Box? ¿Cómo te sientes? No me mueres No llore, no llore No chille Vamos a quitar el bicho ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No sé por ti Pero creo que es hora de ir a casa Sí Fin del capítulo Muertes de agua, güey, no 54 54 54 54 54 Ok, vamos a ver si no hay algo por aquí Tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver, no, no hay nada 54 Vamos a ver Ahí va, espera Por aquí Eh, por aquí, chaval, me confundo Creo que ya vamos a pelear Así dije el video pasado, pero no Es que no me acuerdo, chaval Uy, sí Dame eso Dame eso Ok, más notas Nuestra misión El poder de los Estados Unidos Recibe en tres áreas El departamento de justicia Los cuerpos administrativos Y el ejército Para hacerse con este poder Nosotros, los iluminados Debemos influir En las mentes de los asesores del presidente Los iluminados, eh Ahí le dan a ustedes Ahí Ahí le pauso, ¿no? Bueno, ahí le pauso a ustedes A unos Los iluminados Venga, chaval Uy, sí ¿Se viene al final, amigos? O nada Balas Ok Antes de ir al final del juego Vamos a ver Vamos a ver nuestro inventario Porque tenemos que comprar una Un anzacohetes Ok, vamos a Vamos a Ahí, güey No me va a caber, eh No me va a caber Tengo mucha Mucha cosa que no Tengo mucha granada Y Vamos a vender ¿Qué vendemos, amiguitos? Ok, mira, voy a Welcome Vamos a venderle Vamos a venderle Unas cositas Porque Unas Cuatro Cuatro Unas dos Vamos a venderle Esta Mira Uy, voy a Acopar Sprites A ver ¿Qué más vendemos? Voy a vender Una Ay, güey Acopo uno de estos No sé si me lo complete Voy a ver si no vale 60 Uy, sí vale Me lo completo Muy a penis Ok, vamos a mover Unas cositas Uy, sí va a caber, eh Sí va a caber Al parecer Entonces Híjole Creo que no No, sí Sí, 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 sí Y hasta vendí de más Ok Me quería comprar una Una spray Pero vale no, hacho Ah, no ¿Cuánto valía? Cinco mil, ¿no? No Come back Any time Come back ¿Qué he dicho? Uy, una planta Excelente Vamos a combinarla Uy, a ver si me la puedo tomar, güey No, la voy a dejar ahí Por si acaso Bueno amigos Hemos llegado al final del video Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse El próximo video es el Nos regalamos a chingazos con el jefe Adiós amigos Bye Bye ¿Qué pasa?